hola hola chicos aquí estamos otro día más con otra noticia bueno yo lo llamaría un poquito sin más detalles siento la barbucia chavales es que la semana que viene es navidad ya sabéis no hay ganas muchas ganas de afeitarse es que no hay ganas ya está bueno chicos a ver qué os traigo salí la caja la caja esa de hoy no están las gatas como podéis ver hoy os traigo más detalles sobre el Tomb Raider la reedición esa que bueno la reedición de equipo 1 hace poquito que subí un trailer al canal mucho me dijisteis que la cara de Lara no estaba muy bien hecha bueno la verdad es que la han cambiado un poquito la verdad hoy os traigo más detalles sobre ese juego que yo particularmente me voy a pillar mucha gente me dice joder es que es una edición es el mismo juego pero van a cerrar ahí una remezcla bueno ya sabe lo típico no que a veces las compañías después de leer esta noticia yo creo que vais a cambiar un poquito idea vale y bueno voy allá voy a leerla y dice así Scott Amos productor ejecutivo de Crystal Dynamics bueno voy a leer el título primera noticia Tomb Raider Definitive Edition tendrá mejoras con respecto a la versión de PC y ahora os leo la noticia Scott Amos productor ejecutivo de Crystal Dynamics ha revelado que Tomb Raider Definitive Edition la versión de Tomb Raider para equipo 1 y PS4 tendrá mejoras con respecto a la versión lanzada en marzo para PC recordad todos que la versión de PS4 y equipo 1 va a ser como la de PC pero un poquito más vitaminada bueno ahora la noticia lo veréis y bueno va a ser muchísimo mejor la de PC puesto que a ver no son consolas más potentes que un PC pero sí que es verdad que se puede pulir un poquito más y llegar a ser un poquito mejor que el de PC vale bueno leo la noticia realmente bueno me entenderéis vale eh Armos explica que cuando estaban terminando las versiones para Xbox 360 PS3 y PC comenzaron a trabajar en las nuevas de generación o sea las nuevas consolas de generación por lo que han tenido un año para adaptar y continuar evolucionando el juego de todas maneras luego la descripción como siempre vais a tener la noticia para que la leáis vosotros vale así veremos además de un 3FX el tema del 3FX es un nuevo sistema para el tema del cabello de los personajes bueno más realista vamos además de un 3FX más suave y texturas mejoradas un nuevo sistema de partículas iluminación revisada mejoras en las sombras más elementos en los escenarios restos de restos de detalles en las paredes restos densidad en la vegetación personajes mejorados Lara y los demás también los protagonistas como ya os contamos además del título original esta versión definitiva incluirá las tumbas exclusivas para la reserva de la edición original además de 8 mapas descargables 6 armas y 4 nuevos personajes todo ello para el multi además contamos con 6 nuevos trajes para Lara y copias digitales del cómic Tomb Raider The Beginning el libro de arte Tomb Raider The Art of Survival y el documental The Final Ours of Tomb Raider no sé o sea va a venir todo chaval está muy bien la versión de Xbox One será compatible con órdenes de voz vía Kine para los menús y en PS4 el DualShock se iluminará al usar la antorcha además además ambas llegará el 31 de enero no veo el momento ya de echarle guante a este juegazo porque yo lo jugué hace poquito en PS3 me quedé con las ganas de subir algo al canal porque me encantó y bueno en PS4 lo voy a fundir en telito porque PS3 me quedaron coleccionables y cositas así y bueno me parece una noticia súper buena mira ahí tenéis la gata me parece una noticia súper buena porque es que es un juegazo y vamos o sea que va a ser una reedición del juego de PC pero vamos para nueva generación a ver sí que es verdad que espero que no hagan esto ya con muchos juegos si tuvieran que hacerlo con uno que sea con el GTA 5 mismamente por decir uno o un juegazo así que pero bueno que yo prefiero juegos hechos desde cero para PS4 y nada bueno entonces de mitad así rápido que quería comentar estoy preparando quiero preparar una sección nueva para el canal que se que se trate de traer cositas del minecraft mea construcciones que la gente me enseñe sus servidores un poquito publicidad para los servidores para que la gente se meta aprovechando ya que tengo tantos suscriptores y tal pues para dar un poquito publicidad a esa gente que tiene servidores y quiere darse a conocer y luego también otro tema que es que se está poniendo jodidísimo el tema copyright me salta ya por el bobe punja ya nintendo me peta todos los vídeos ya y lo único que me queda es aceptar el contenido terceros porque no puedo borrarlo pues yo borro los vídeos si yo quito los vídeos de mario del canal estoy arrancando sabes el alma al canal y pues así le quito mario al canal dejo subirlo creo que le estoy arrancando una parte de mí o sea y entonces a ver yo nunca voy a dejar de estar en youtube porque tengo esto que estáis viendo o sea los vídeo blogs y yo creo que con noticias el canal y seguiría tirando y ahí sí que no me pueden meter copierre por ningún lado pero sí que habrá que está poniendo duritos y bueno pues a aguantar el chaparrón y a tirar para adelante yo como lo digo a mucha gente por twitter siempre el día que deje youtube será el día que dejen de gustarme los videojuegos mientras tanto voy a seguir aquí aunque tenga que subir un vídeo haciendo así sabes enseñando el codo o lo que sea así que bueno chicos esta es la noticia de hoy estos pequeñitos detalles nos vemos en próximos video blogs ha sido un placer como siempre hasta luego chicos adiós y y Gracias por ver el video